Se produjo un hecho violento aquí en pleno centro de la ciudad, al frente de uno de los mercados importantes, aquí en el centro de la urbe, donde las personas aún se preguntan, tienen temor de lo que pasó con la dama a la que prácticamente se la llevaron a la fuerza, los sujetos que la plagiaron. Tres sujetos pues armados, con armas de grueso calibre, se llevaron a la señora y obviamente esto ha dejado a demolizar a las personas. Sí, José Delgado, esto es preocupante, demasiado preocupante porque no podemos trabajar, trabajamos con una zozobra grande aquí, es muy lamentable y da pena ver a esa señora, mire, uno madruga aquí a trabajar la madrugada y es algo triste, es triste como comerciantes nos duele y tenemos que trabajar con ese miedo que nos vienen a querer llevar lo poquito que uno gana el día a día, porque a veces uno tiene dinero de que no es ni de uno, son proveedores que nos dan, negocio que a veces uno saca para el día a día la comida, no hay grandeza, pero da miedo, les juro que esto ya se pasó del límite aquí, ya son cuantos dos secuestros en esta misma semana aquí. ¿Aquí mismo? Claro, aquí mismo también, le secuestraron al vecino de más al lado también, pues salió en la noticia. ¿También se lo llevaron? También se lo llevaron, así mismo, mire, ya son dos en esta semana, ya tenemos miedo de salir a trabajar, José Delgado. ¿Lo sacan de los locales? De los locales, lo sacan y lo llevan para pedir dinero y ya no se puede, José Delgado, queremos que, ojalá alguien nos venga, aquí no hay policías, aquí no hay nada, es un mercado donde está mucha gente concurrente, pero no hay nada, aquí no hay quien nos ayude, no hay un policía, ningún patrullero, nunca pasa por aquí, aquí es una tierra de nadie, que vivimos solo con la bendición de Dios, que cada día pedimos a Él, al Todopoderoso que nos ayude, porque nadie más nos puede ayudar. Me asusté, me dio una tembladera, me dio miedo, me puse a llorar, era terrible, o sea, es preocupante, pues José Delgado es preocupante. La gente pide ayuda, pero no se puede ellos armados, ¿qué hacemos nosotros? Ellos están con metralletas, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos hacer nada ante ellos, no se puede hacer nada. Escuchamos la bulla nomás que gritaban por ahí, y después nos dimos cuenta que ya nos enteramos que le secuestraron a la señora. No se sabe nada. No se sabe nada todavía, no, no se sabe nada. Es una señora trabajadora. Trabajadora, pues la señora años viene trabajando día a día, desde la madrugada, ella queda hasta las 5 de la tarde trabajando. Como todos buscamos la manera de sobrevivir, queriendo salir de esta crisis económica que hemos pasado y todo, pero mire lo que tenemos ahora. Ojalá que, bueno, aquí no queda más que unirse, ¿no? Han conversado entre comerciantes, han conversado entre comerciantes. Eso es lo que estaba pensando, decía yo, como quisiera unir entre comerciantes todos, hacer un oficio a la policía para que nos manden resguardos policiales, algo que nos ayuden aquí, nos protejan, porque lamentablemente estamos desprotegidos. Como usted está viendo en esta mañana, el caso que ha pasado en esa madrugada, nos encuentro, ahorita lo que va a tocar hacer, actuar mano propia. Al menos yo estoy preparado para eso. Por algo uno se instruyó para morir o para vivir. Eso nos enseñaron a nosotros. ¿Quieren hacer algo parecido? Yo estoy preparado, estoy preparado, este local está preparado, un armamento bueno también, así como hoy viene. Damos para responder, aquí este local. Nosotros trabajamos día a día para ganarnos unos centavos. Vienen esos maldecidos a asaltar, pues no. O llevarse a la gente, como ha pasado con su... Es un secuestro, pues un secuestro y ahí hacen lo que ellos quieren pedir, el dinero. Tanto me dan y punto. Entonces nosotros, por ver que a nuestro ser querido no nos pase nada, tratar de conseguir ese dinero para poder regalar a esos señores. Eso nos sorprenden ellos. Pero al menos uno está preparado aquí. Que nos sorprendan, aquí va a haber sangre también. Serán correspondidos ellos también a bala. Eso va a ser aquí. Porque la cárcel a mí no me va a comer. Porque algún día voy a salir. Hay que pelear, hay que pelear. Porque eso soy instruido yo en la guerra. Dicen que no es el primer caso, que este ya es el segundo caso. Claro, fue el segundo caso. Un señor de allá también, de la misma casa, un vecino de ahí mismo, también le habían secuestrado. Lo aflojaron ya. Pero dando lo que ellos pedían. Me imagino qué hacer, porque hasta ahí sé que los secuestraron, no sé. Hasta ahí sé lo que hay rumores que nos conversan. Que los secuestraron, salieron las noticias. Pero hasta ahí sé, no sé cómo estará hasta ahorita. Quien tiene que poner cartas en el asunto son las autoridades. Yo no sé hasta cuándo espera que tal vez el pueblo tome alguna reacción. O tome prácticamente la justicia por sus manos. Pienso yo que estamos esperando esto. Yo creo que realmente es sorprendente todos los días, cuán de cada día es la inseguridad. Todos los días nos levantamos con malas noticias. No nos levantamos con buenas noticias. Entonces yo no sé hasta cuándo tantos jueces, fiscales, presidentes, asamblea. ¿Qué esperan? Que el pueblo reaccione y defienda con sus propias manos. Yo creo que eso es lo que está esperando. Este es el sitio de donde sacaron a doña Yolanda, de 60 años de edad aproximadamente. Está cerrada. Los familiares obviamente están preocupados por esta situación, por este hecho delictivo. Como ven en las imágenes, los sujetos ingresan, sabían exactamente a quién tenían que llevarse porque había otras personas acá en el local. Por eso se cree, la autoridad piensa, de que esto ha sido planificado, que las señoras la habían observado, la tenían, como se dice, chequeada. Y ya sabían exactamente a qué hora habría la tienda. Esto es un seguimiento, esto es algo que los pillos lo han analizado fríamente, según los agentes que prefieren guardar el anonimato. Esto es algo estudiado. Aprovecharon el momento que la gente se encontraba comprando, salieron con armas de fuego. Mucha gente de aquí, de lo alrededor del mercado, observaron la acción, pero no se atrevieron a meterse porque estos sujetos les enseñaron las armas de fuego. Entonces no se atrevieron a defender a la dama, a la señora de aproximadamente 60 años de edad, que según nos cuentan aquí en esta parte ya tiene muchísimo tiempo con su local de venta de productos de primera necesidad. No nos ampara nadie. Estamos en un país de nadie. Pero el que tiene armas lo meten preso y los asaltantes pueden estar como ellos quieran. Si uno está con armas, uno es ladrón, uno quiere matar a alguien. Y uno es para cuidar su propia vida a uno. La señora dicen que hizo bulla. Todos hicimos bulla, pero con armas ¿quién se va a meter? Ni usted se va a meter con armas. Entonces yo, pero igual, con armas. ¿Qué puede hacer esa pobre señora? Qué pena, qué triste tener que dar esta información. Realmente conmueve saber de que personas que trabajan prácticamente toda la vida, esta señora tiene aproximadamente 60 años de edad. Y le ocurrió esta situación tan dolorosa como es el secuestro. Aquí cerca también se llevaron a otra persona, a otro comerciante. No sabemos en qué situación fue liberado, pero ya había el precedente de los secuestros a comerciantes de este populoso sector del mercado de la Pedro Pablo Gómez. Esto está terrible, mi gran amigo. Ahorita, muerte por todos lados. Papacito, da hasta miedo ahorita. Está terrible, Dios mío. O sea, ya no se puede ni caminar por las calles ahorita, libremente, como antes lo hacíamos. Ahora está terrible. Da miedo, da miedo, don José. En los locales, uno tiene que estar en ese nivel. Claro, por ejemplo, el señor dueño de los locales, ellos tienen que estar en espilas porque ahorita aquí los asaltan. No se sabe ni quién es el que anda armado. Se ha vuelto muy inseguro. Uno está ahora con el miedo ahí de cualquier cosa que nos llegue a pasar. Fue algo, pero imprevisto en la mañana. ¿Quién se iba a imaginar que en la mañanita, con harta gente ahí? Hay bastante gente. Claro, pues ahí estoy en la mañana es comerciable. Mira, esos señores fueron tan, tan astutos que el carro de ellos no parquearon aquí, sino allá a la vuelta. En la siguiente cuadra, hasta allá se la llevaron a la señora. ¿Hay cojones? Así en peso. ¿Has cargado? Claro, en peso. Dos se la iban llevando y el otro iba apuntando a ver cualquier persona se acercaba a hacer algo. ¿Y nadie se mete? Nadie se mete. Nadie se podía meter, pues si estaban, cuando estaban bien armados. ¿Y estás dudándose que a la vuelta teníamos? Sí, aquí a la vuelta teníamos el carro ya. Dos personas estaban esperando ahí en el carro. ¿Cuántas? Y tres personas ahí estaban, tres personas en sí se la llevaron a ella. Tres más dos, son cinco personas que se la llevaron a la señora. ¿O sea que más o menos duró un rato? No fue rápido eso. Eso fue rápido. Eso fue cuestión de segundos. Vinieron, cogieron, se la llevaron. Fue rápido eso. La gente no pudo hacer nada. Pues vienen, arman con armas ahí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué hizo en ese momento usted cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando? Nosotros estábamos así, en la venta y no nos dimos cuenta enseguida. Después el vecino nos vino a decir, se la llevaron a la señora Yolanda. ¿Qué íbamos a hacer nosotros también? No pudimos hacer nada. Es la segunda vez, ¿no? Porque dice que acá también con el vecino al lado también. Ajá, sí. ¿Así mismo? En este mes fue, en este mismo mes fue. ¿El otro se fue? Ajá. ¿Así mismo? Así mismo, así mismo. ¿Ingresar? ¡Oye! El señor creo que, no, el señor era este dueño de este edificio. El señor venía a cobrar el arriendo. Y ahí lo cogieron y se lo llevaron. Porque ya sabían. Claro. Ya lo tenían estudiado. No se sabe bien. Y se lo llevaron. Al señor lo cogieron, este, por GPS fue que lo hallaron al señor. Porque tenía el iPhone. Y por GPS lo pudieron hallar. Porque si no, todavía estuviera desaparecido. No se sabe nada. Y supuestamente dicen que pedían hasta 100 mil dólares. ¿Al señor? Al señor. 100 mil dólares. Aparentemente todos piensan que uno es chútica, tiene plata, que tiene, no. Pero realmente uno nunca sabe. Todo es crédito, todo fiado, todo nuestro. Uno trabaja, se esfuerza. Cada mañana salimos a trabajar por necesidad. Porque si realmente tuviéramos, yo creo que no estuviéramos trabajando ni madrugando, dejando a nuestros hijos solos tal vez en la casa. Entonces yo sí quisiera que por favor la policía nos ayudaran con más protección. Y eso de mi parte, porque yo también soy una de las comerciantes. Y sí me da pena que todo esto nos esté pasando. El país, el pueblo, estamos en manos de nadie. Eso de mi parte. Y siempre le pido a Dios que Dios sea primero nuestra protección y luego la policía que está a servicio de todo el pueblo. Mucha tristeza porque es nuestra vecina, compañera y siempre nos estimamos entre todas mismas. Y qué puedo decir, que sí, porque también tiene hijos, es madre, es hija, es vecina, compañera de trabajo. Entonces sí, mucha preocupación con todo lo que está pasando. Sería muy importante aconsejarles que mantengan la seguridad del caso, sabiendo de que la inseguridad del país y en sí Guayaquil, tomar las debidas precauciones del caso para que las personas que circulan o que frecuentan este mercado tengan la potestad y las facilidades con la seguridad de que avancen al lugar y estén un poco más tranquilos. O sea, cuando vean algo sospechoso, inmediatamente no quedarse con la duda, sino que... Obviamente tienen que dar a conocer al ECU-911 si en tal caso ven algo sospechoso o algo novedoso de que el sector en sí es un poquito medio complicado y dar a conocer al 911 para que la unidad más cercana le colabore a la ciudadanía. La gente debe confiar en el servicio profesional de la policía, sobre todo de... Es profesionalismo de la policía. Acaban de secuestrar con servicio profesional de la policía. Como ellos están trabajando. Qué ridículo, qué ridículo. Caballero. Qué ridículo. Con servicio profesional acaban de secuestrar a una comerciante. Lo vemos enojado. Claro, porque es que es lógico, pues. Él es el dueño de ahí, en el almacén. ¿Él es el dueño? Sí, él es el dueño. ¿Él es el dueño? Él es el esposo de la señora. Delincuencia. Él es el esposo de la señora. Delincuencia. Él es el esposo de la señora, sí. Es pena, de verdad lo sentimos mucho, caballero. Se tomó con una biela porque la sacaron y la metieron en un carro. ¿Dónde estaba el caballero en ese momento? ¿Dónde estaba usted? No estaba porque estaba haciendo mis trabajos. Qué pena que no haya una justicia social. Estaban demasiado, ellos tienen demasiada, son más capacitados hasta que la policía. Con armas, con todo, con fusiles. La policía tiene unas 25 balas por policía. Ellos tienen fusiles. Ellos vinieron de madrugada aquí. La querida de la señora la sacaron. Entonces no se puede hacer nada. No se puede ni uno meterse en nada. Ellos estaban vacunando, así cobrando una mensualidad, un semanal. Pero mejor no les conviene. Mejor cojo este secuestro, me pago en un solo valor y te dejo. ¿He estado vacunando a quién? A todos, por donde sea, donde se ve. Es que hay muchas personas que vienen de abajo y hacen dinero, tienen sus casas y eso. Entonces ellos ya se dan cuenta. Ellos estudian dos, tres días, una semana estudian. Y ahí vienen RUC, ahí la cogen y la precoyan. ¿Ellos sabían a lo que venían? Ellos habían estudiado. Eso es que vienen de madrugada a las cinco, a las cuatro, cinco. Que esto aquí está sólido, todavía no hay carros. Porque si vienen hasta ahora no puede, porque hay hartos carros aquí. Ellos vienen solitos, ellos ya saben lo que van a hacer. Y no se pueden ver que esto se meten, le meten dos, tres balazos, quedan bien muertos uno. Yo a lo menos que yo vivo en Durán, allá hay muertes bastantes. La señora pidió ayuda. Pero nadie se pudo, desgraciadamente. Yo vine después cuando ya la señora se le habían llevado. Aquí está el esposo, pero miren, y él estaba ocupado también. Y es bueno, si hemos sido metido, lo he sido matado. Ojalá que Dios no le pase nada y la suerte, o que la unase, la rescate antes que pague. Bien, acá como podemos ver hay guardias de seguridad. Los señores están atentos a cuidar el mercado, a cuidar el mercado y a cuidar a los comerciantes. Una buena señora, buena presencia, el familiar, todos se llevan conmigo. Yo ya, para adelantar la mente, yo llegué, yo llegué ya, aquí ya llegó a las seis y media casi ya. Las novedades que se la habían llevado. Sí, ya la gente estaba toda comentando las cosas. Otros contentos, otros riéndose, pero así es, no saben lo que se pierde. Cada vez se conocen más detalles de este secuestro a doña Yolanda, de aproximadamente 60 años de edad. Hicieron un recorrido, nosotros pensábamos que era hasta la mitad, como nos dijeron algunos comerciantes, pero ya nos acaban de decir que el vehículo, al parecer lo tenían aquí a la vuelta, para darse a la fuga. Aquí en este sitio, pues, operan, trabajan personas que cuidan, que cuidan los vehículos. Muy bien, hermano, aquí con la preocupación que ahora por aquí es zona de secuestro, este es mi barrio. A raíz de que vinieron los comerciantes de la plazoleta Gómez Rendón, se han desatado la ola de delincuentes. Ahora están secuestrando a la gente, brother. Este es mi barrio, sí, aquí nacimos, aquí nos criamos. Esta zona ya se ha vuelto sumamente peligrosa. Imagínense cómo se van a llevar en peso a la señora. Sí, lamentamos lo que le ocurrió a la señora, ojalá no le llegue a pasar nada, pero esto ya se está saliendo del control de la Policía Nacional. Lamentablemente yo no estuve, pero aquí la gente de la barriada dice que la señora gritaba. ¿Y quién se va a meter en eso si esa gente anda armada? Hasta los dientes. Aquí funcionan esas cámaras que están ahí, pero parece que los ojos de águila quedaron, se le llevaron los ojos al águila porque esas cámaras no funcionan, parece. No funcionan, porque pudieron haber detectado lo que estaba pasando. Obviamente, podían haber detectado y dar aviso inmediatamente a la Policía Nacional de lo que estaba pasando en la madrugada del día de hoy. ¿Y qué hacen? ¿De qué vale que usted diga, necesitamos más seguridad? ¿Qué están haciendo? A ver, dígame, respóndame. ¿Para evitar de que pase lo que haces? ¿Pero qué están haciendo? Dígame, respóndame, ¿qué están haciendo para evitar esto? Yo estoy furiosa. ¿Esta qué? Furiosa. ¿Por qué? Por lo que pasa. No es que eres primera persona que pasa esto. Y hay otras personas que han pasado esto. ¿También así? Lógicamente igualito. ¿Aquí mismo en el mercado? Aquí, en mi casa donde yo vivo, en Bastión, están botando bombas, están disparando con metralletas. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen? Dígame. ¿Pero usted ha hablado con la policía, señora? ¿Por qué? Si ellos ya cuando ya llega todo el problema, es que ya llegan. Fueran responsables, las cosas marcharan mucho mejor que a lo que estamos ahora viviendo. ¿Le da temor o preocupación a lo que le ha pasado a la policía? Soy honesta en decirle, usted como hijo de Dios y yo como hija de Dios que soy, no me da preocupación a mí, ¿sabe por qué? Cuando usted tiene al Dios Todopoderoso, dice el Señor, en Salmos caerán mil a su izquierda y diez mil a su derecha y no la tocarán, porque el Padre estará siempre con usted. Eso sí le puedo decir. Yo confío mucho en Dios. ¿Ya? ¿Qué espera también de que no le vaya a haber pasado nada más? Mire, yo trabajé doce años ahí en Abel Castillo, al lado del caldo de salchicha. Robaban, asaltaban, hacían de las suyas, pero la gloria para mi papi nunca me tocaron a mí, oiga. Nunca y espero también y confío en mi Dios que tampoco lo van a hacer aquí. Amiga, Yolita, Dios, ya apenas sentí eso que le pasó, ya la puse en la mano del Señor y le pedí a mi Dios que le mande un ángel para que la guarde. Eso sí le digo. Elidiao, por aquí está la policía. ¿De qué vale, amigo? ¿De qué vale? Si cuando ya pasa todo, recién ellos dan la carne. Por eso digo, ¿de qué vale? Así que así mismo espero que ustedes, donde quiera que van, primero se encomienden a Dios. Él es nuestra prioridad. El resto, ya sabe usted, todas las cosas malas que están pasando, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Bueno, de vez en cuando tienen que suceder cosas para que se compruebe pues la veracidad de los ambos pueblos de un imán son norte y sur. Norte y sur, los pueblos norte y sur, ¿verdad? El pueblo, el pueblo magnético de un imán. ¿Dónde estamos? En el meridiano del Greno, la actitud cero. ¿Estamos hablando de la delincuencia, amigo? La delincuencia es amiga de lo que se llama atacar al enemigo que tenemos, que es la pobreza. El único enemigo es ese. Nos juntamos es atacar un conglomerado, tal vez ideal, o un... ¿Qué hacemos con los pillos? Asesorarnos con ellos y compartir criterios de repartir bien lo que se llama el maná que cae en el cielo. Repartir bien en el desierto las doce tribus y hacer lo que el Señor nos ha dado. Es todo lo que... Sí, hermano, un gusto de verte. ¿Qué ha habido de bueno? ¿La revista cómo va? ¿Sí? ¿Qué ha habido una...? Sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Verdad? Aparte de eso, vengo a buscar ayuda. Estoy discapacitado. No me han pagado debido a un choque en la pascualeña. Lo que me impide desempeñarme en mi labor habitual. El corredor de bienes ahí se... Sí, da miedo, mucha, mucha delincuencia, muchos robos, muchos secuestros. No, ya, ya da miedo salir. Inclusive la ciudad queda, queda vacía, ya no hay colectivo. Ya a la noche no hay colectivo. En la mañana, que antes había bastante colectivo, ya no pasan día mañana los colectivos. Ahí por Emerala y la otra calle, Venezuela. Ya no hay comandes. Ya se recorren los carros temprano. En la ciudad había carros más tarde y salían más temprano. Ahora no, ya no. La ciudad, ya que se ha terminado el año escolar, queda desolado todos los colegios. No hay nada. ¿Te da temor también a usted? Claro, señor, por supuesto, me da temor. Mucho temor. ¿Se cuida? Sí, sí me cuido. No trato de salir en la noche, nada. Me cuido al máximo. Usted sabe muy bien de lo que pasa. Llevársele a una comerciante en peso, que la gente no pueda intervenir. ¿Para que te pegue tu tiro y queda bien muerto? ¿Ah? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quién te da la gracia? Nadie te da la gracia. Si no, tenemos que cuidarnos de ley, pues. Si no, ¿quién te cuida? Nadie te cuida, pues. Tú mismo tienes que cuidarte. Vea, no hablemos mucho. Ese guardia que lo metieron preso, que mataron, que mató al cepillo, que mató, que lo repeló cuando lo estaban robando. Y ya lo metieron preso al guardia. Meten preso a un hombre que está respelando el ataque. Lo meten preso. ¿Qué hacemos con los pillos? ¿Qué hacemos con los pillos? ¡Dile trabajo, pues, entonces, pues! ¡Dile trabajo! Este gobierno tiene que darle trabajo para que trabaje la gente. La gente está trabajando. ¿Qué está trabajando? No hay trabajo aquí. No hay plata. La plata se lo llevan los mismos políticos. El que quiere trabajar, trabaja, dice. ¡Ay, mi hermano! Todos trabajamos. Y si no hay circulantes, ¿cómo vas a trabajar? ¡Ah! Si no hay trabajo aquí, ¿cómo puedes trabajar? Yo vendiendo agua. Vendiendo agua, hermano. ¡Ah! Y yo tengo profesión. Tengo que vender agua. ¿Por qué no me dan trabajo? ¿Por qué? Porque tengo muchos años. Es la redacción de la comunidad frente a este hecho delictivo, frente a esta situación del secuestro de doña Yolanda, acá en los alrededores de este mercado. Un mercado muy concurrido. El mercado de la Pedro Pablo Gómez. Un mercado al que comúnmente vienen las personas a comprar. Así es, mi hermano. Pero qué qué sé. Tú sabes que ahorita los ladrones están muy hasta las mismas. Usted es el que brinda seguridad acá. Ya no sabe que uno se está cuidando y uno a veces de aquí para allá y le entran a robos. Peor esos hacheros que andan más hasta las mismas. Algo esturo, hermano, que te puedo decir. No se puede hacer así. Usted solamente tiene... Este palito para defenderme por algo porque no se puede nada más. Palito no más tranquilo. No hubiese podido auxiliarla. No, como si me pegan un tiro. Estuviera en el cementerio. Yo que soy pobre no tengo ni para comprar una caja. Pero usted cuida el sector, ¿no? No, yo cuido de la esquina hasta la esquina y así a los comerciantes de aquí. Comerciantes. ¿Qué le parece lo que le ha pasado a la dama? La dama es lo que le ha pasado, hermano. No se puede decir nada más. Que la tengan con vida y todo. Que no le pase nada. Claro, preocupada porque la verdad es que ya había todos los días un local. Antes ya la tenían estudiada ya. Porque ya todos los días a las 5 de la mañana salían. Y ya pues... Este, como se llama, habría el local. Ya la tenían estudiada ya. Ya ella ya sabía que un carro rojo andaba sospechoso y... Y no le puso asunto, por si me entiendo. ¿Ya tenía algunos días ese carro o...? Ya tenía algunos días. Ella ya había visto que ese carro la estaba soldeando. Pero ella no le prestó atención. Y el mismo carro dice que se la llevó a... O sea, presentía que... No, ella ya... Como que ya sabía, ella no... Ella sabía que ese carro ya estaba sospechoso. Porque todos los días dice que venía rondeando. Al marido dice que le había dicho. Así dicen, no sé. Pero no pensaba que delante de toda la gente le iba a pasar. Claro, pues. Quien se iba a plena luz del día. Vaya... A suceder lo que sucedió. Porque se la llevaron. Ah. ¿Usted mejor sería para acá? Claro, pues. No sé que es un balazo. ¿Quién va a salir perjudicado? Uno, pues. A la final, yo pongo un guardia ahí. A la final, pues. Ella dice que ha visto. Pero no ha puesto ni un guardia, pues. ¿De qué vale que ella haya presentido si no puso ni un guardia? De seguridad, más que sea. Para ella misma, pues. Si es lo que sirve para ella, no para nosotras. Si es lo que sirve para ella, no para nosotros. Si es lo que sirve para ella, no para nosotras. Si es lo que sirve para ella, no para nosotras.